Me iré de aquí, me iré sin ti Me dejaré de ti con un dolor dentro de mí Puro corazón que no es falta de amor Pero es mejor así Y ya comprenderás que lo hice por tu piel Que todo fue por ti Y la marca de Neymar Lleva una cruz de olvida Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Y la marca en que reina Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Y en esa cruz te llevamos todos Salud a Juan ¿Verdad que sí? ¡Eda! ¡Salducita! ¿Aquí? 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 Por Pablo no le de sé De que por mí Puedas llorar Mejor será para ti, prefiero así que hacerte más Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad Adiós, adiós amor, recuerda que te amé Que siempre te dirá, la barca en que me iré Lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor Y en esa cruz en ti, me moriré de hastío La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz en ti, me moriré de hastío Me moriré de hastío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!